¿Es la ropa limpia? Es la ropa limpia. Así igualito de tarde de ropa suya. Así igualito le traigo mi espalda y lo voy a hacer de vuelta. Yo llevo una bolsa más grande todavía. Ah, no, es que es una semana, nada, nada. A ver, como ves todo en el domingo, es de la tienda. No necesitas escuchar eso. Es que yo me he quedado en la mano. Ya, tú ves un de con... ¿Estás llamando? Sí. Por eso te digo suficiente de con ir al baño. No necesitas escuchar eso. No necesitas escuchar eso. No necesitas escuchar eso. No necesitas escuchar eso.